Bueno, a partir de hoy finalmente vamos a empezar a hablar y resolver el famoso problema este de los polinomios que se pueden resolver por radicales. Es esto de que no hay fórmulas para los polinomios de grado 5 o más que nos den las raíces del estilo de las que vieron que existen para grado 2, 3 y 4. Bueno, es un teorema que también todo es de Galois, digamos. Dice, bueno, pero pensamos que lo grosso de Galois era el teorema que ya habíamos visto. No, o sea, también esto es de Galois. Y yo pensé bastante en qué orden contar las cosas, porque no lo tenía muy claro. Y al final decidí que quiero no hacerlo ordenadito tipo libro, digamos, que probamos primero todo lo que vamos a necesitar y después mágicamente eso sirve. Pero en el momento que lo probás no está claro. Sino que voy a tratar de que, bueno, viendo un poco el problema y viendo qué es lo que queremos hacer, eso nos vaya llevando a las cosas que vamos necesitando. Entonces por ahí queda como un poco desordenado, porque vamos a ir y volver del problema. Y vamos a darnos cuenta que nos falta algo y entonces ahí vamos a tratar de arreglar ese caso. Va a ser una cosa un poco así. Pero me parece que es mejor y me parece sobre todo que es más parecido a la matemática, entre comillas. Como la gente que hace investigación, por ejemplo, no es que los problemas que piensa resuelve, demuestra, ya los hace todo derechito. Sino que en el medio se va topando con las cosas que hay que arreglar y ahí van surgiendo las cuestiones. Yo hablo como si supiera, pero por lo que me cuentan creo que es así. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es precisar qué quiere decir esto de que se pueda resolver por radicales, para tener una definición concreta de lo que queremos hacer. Entonces esto es resolubilidad por radicales. Y vamos a hacer todo en característica cero. O sea, en todo lo que hagamos hoy voy a estar suponiendo que el cuerpo K que aparezca es de característica cero. Pero vale en característica p un teorema muy similar y se puede adaptar y la demostración es más o menos la misma. O sea, después quizás comentamos qué cambia cuando pasamos a característica p, pero como primer caso, concentrémonos en característica cero y entonces recuerden que toda extensión algebraica va a ser automáticamente separable y no nos vamos a tener que preocupar por ese asunto. Entonces miremos, por ejemplo, este polinomio. F que es x a la sexta menos 6x al cubo más 2. Este es un polinomio que es irreducible en q de x, bueno, sí, en q de x por Eisenstein con p igual 2. Típico. Y fíjense que este polinomio, por esta forma más o menos simple que tiene, que es una cuadrática en x cubo, podemos decir bastante explícitamente quiénes son sus raíces. Tus raíces son las raíces cúbicas de las raíces de la cuadrática asociada, que sería y cuadrado menos 6y más 2. Que, bueno, si hacemos la formulita, digamos, y cuadrado menos 6y más 2, las raíces de eso serían 6 más menos, menos 6 al cuadrado es 36, menos 4 por 2, o sea 8, sobre 2. Acá me queda raíz de 28, como 28 es 4 por 7, eso es 2 raíz de 7, sobre 2. O sea, 3 más menos raíz de 7. Entonces, estamos de acuerdo que este polinomio tiene 6 raíces, 3 son las raíces cúbicas, en los complejos obviamente, por eso digo que son 3, de 3 más raíz de 7, y las otras son las raíces cúbicas de 3 menos raíz de 7. Esas son las 6 raíces del polinomio. Y entonces, podemos describir un cuerpo, este cuerpo que voy a escribir ahora, el cuerpo E, que es a Q agregarle una raíz cúbica de 3 más raíz de 7, digamos la real, para que la notación sea consistente con lo que solemos hacer, le agregamos raíz cúbica de 3 menos raíz de 7, también es un número real, y agregamos una raíz cúbica primitiva de la unidad. Entonces, estamos de acuerdo en que este cuerpo contiene a todas las raíces de F. De hecho, es el cuerpo de descomposición, pero no nos importa, porque para la definición que viene ahora, aunque fuera algo más grande que el cuerpo de descomposición, igual no sirve. Entonces, este cuerpo contiene a todas las raíces de F. Bueno, pero fíjense que estos elementos que aparecen acá como generadores, tienen una forma particular, como que se van construyendo tomando raíces de cosas. Si uno mira raíz cúbica de 3 más raíz de 7, podemos pensar que primero a Q le agregamos una raíz cuadrada de 7, y después, en esa extensión Q de raíz cuadrada de 7, miramos un cierto elemento, que es 3 más raíz cuadrada de 7, y lo siguiente que hacemos es agregar una raíz cúbica de ese elemento. O sea, podemos llegar desde Q a E, haciendo siempre la operación de agregar una raíz enésima de un elemento que tengo en el cuerpo en el que estoy en ese momento. Entonces, tenemos una torre, tenemos una torre, que empezaría en Q, después a Q le agregamos la raíz cuadrada de 7, después, pasamos a Q de raíz cúbica de 3 más raíz de 7. Está claro que este cuerpo que puse acá, el Q de raíz cúbica, contiene a Q de raíz de 7, porque si tengo este elemento, lo elevó al cubo, lo resto 3, consigo raíz de 7. Y después ahora, se podría agregar la otra raíz cúbica. Que de nuevo, este es un elemento que, elevándolo al cubo, cae en Q de raíz de 7, en particular, va a caer en esta extensión de acá abajo. O sea, acá por ahí, no estamos teniendo cuidado, a lo mejor este elemento ya está, cuando agrego la raíz cúbica de la suma, pero no nos importa. El punto es, que en cada paso, estoy agregando alguien que es una raíz enésima, para algún n, de un elemento que ya tengo en el cuerpo de abajo. Y por último, agrego el C3, que también es eso, porque también es una raíz cúbica de 1. Bueno, vamos a empezar a ponerle nombre, así no escribo tanto. Este sería K1, este sería K2, K3, y bueno, el último paso, voy a poner directamente a K3, agregarle C3. K4 es lo que habíamos llamado de E, ¿no? K4 es lo que habíamos llamado de E, exactamente, sí. Gracias. Entonces, como decía, en cada paso, agregamos, una raíz enésima de un elemento del cuerpo base. Bueno, y esto es lo que nosotros vamos a llamar que el polinomio se pueda resolver por radicales, ¿sí? Si nosotros podemos conseguir todas las raíces del polinomio partiendo del cuerpo K que tenga los coeficientes, y en cada paso ir agregando raíces, y con eso conseguir una extensión que tenga todas las raíces del polinomio, eso va a ser nuestra definición de que el polinomio sea resoluble por radicales. Si ustedes revisan cómo son esas fórmulas para la cúbica y la cuadrática, van a ver que la gracia es esa, o sea, lo único que uno necesita es ir tomando raíces cuadradas, raíces cúbicas de cosas, y a partir de ahí ya logra expresar todas las raíces, las tres raíces o las cuatro raíces del polinomio con el que empezó. Entonces, vamos con esas definiciones. Primero vamos a definir lo que es una extensión radical. Entonces, una extensión sobre K es radical. Si E la podemos expresar como K de algunos elementos alfa 1 o alfa R, donde para cada I existe un natural N sub I tal que alfa I elevado a la NI cae en el cuerpo que tiene los anteriores. Por eso como que voy haciendo la torre voy agregando los alfa I de a 1 y en cada paso el que agrego cumple que elevado a una cierta potencia cae en el cuerpo de abajo. Bueno, y por las dudas vamos a decir que esto es equivalente equivalentemente el sobre K es radical. Si existe una cadena de cuerpos que empieza con K y ese se va a llamar K0 después viene un K1 y así hasta un K sub R que es E y donde bueno cada cuerpo nuevo K sub I más 1 es al K sub I agregarle un elemento alfa I más 1 con bueno alfa I más 1 elevado a una cierta potencia NI más 1 cae en K sub I es lo mismo dicho de dos maneras en definitiva E sobre K es radical si yo me puedo armar una torrecita de cuerpos que empieza en K y termina en E y en cada paso agregas una raíz enésima de un elemento una observación para hacer este punto observación 1 podemos suponer por comodidad por comodidad si necesitamos digamos poner si resulta cómodo que todos los N sub I son iguales o sea lo que estoy diciendo es que si tengo una extensión radical que eso lo definí como que en cada paso agrego una raíz pero podría ser que en el primer paso agrego una raíz cuadrada en el segundo paso agrego una raíz cúbica de un elemento en el tercer paso una raíz cuadrada otra vez lo que sea podemos suponer si queremos que en realidad siempre agregamos una raíz enésima para el mismo N ¿por qué podemos hacer eso? Tomas N igual el producto de todos los N sub I que tenías antes Exactamente simplemente tomar N como el producto de todos los N sub I Entonces si vos tenés un elemento que elevado a la N sub I cae abajo también va a ser cierto que elevado a la N cae abajo Total fíjense esto es importante porque si no estaría mintiendo nunca dije que este N sub I era mínimo con alguna propiedad o que el polinomio iba a ser irreducible no dije nada solo dije agrego un elemento que elevado a una cierta potencia cae abajo obviamente si yo después pretendiera que el grado de cada patita de la torre sea N ahí ya no voy a poder pero pero sí puedo decir que en cada paso agrego una raíz N encima donde N es un número fijo bien esta es entonces la definición de extensión radical y ahora tenemos que definir que es que un polinomio sea resoluble por radicales ah no hay una observación 2 no mentira no sé por qué pensé que estaba primero esto y después la observación entonces la definición es un polinomio f en k de x es resoluble por radicales si existe una extensión radical es sobre k tal que f se factoriza linealmente en e de x entonces fíjense detalle técnico de la definición es no pedimos que el cuerpo de descomposición de f sea una extensión radical no nos queremos preocupar por si el cuerpo que conseguimos es minimal o no en algún sentido solamente bueno si agregando raíces de cosas llegaste a algo que contiene a todas las raíces de f y capaz tiene cosas que le sobran bueno ahí el polinomio decimos que es resoluble por radicales bueno entonces por ejemplo el polinomio que vimos al principio es claramente resoluble por radicales porque teníamos la torre que vimos acá y ahora entonces una observación dos que es que podemos suponer que e sobre k es normal o sea en la definición no lo pido nunca le pedía la extensión radical que contiene a las raíces de f que sea normal pero lo puedo suponer que quiere decir que lo puedo suponer que en realidad más precisamente si e sobre k es radical y tomamos lo que llamamos alguna vez la clausura normal de sobre k o sea es como la extensión normal más chiquita que contiene a e que una manera muy fácil o muy clara de construirla era simplemente si e la teníamos generada por finitos elementos alcanza con que agreguemos los conjugados de esos elementos o sea las otras raíces de su minimal que no estén ahí y con eso ya nos vamos a conseguir una extensión normal porque va a estar generado por cosas que tienen todos sus conjugados adentro de la extensión entonces cualquier morfismo los va a mandar adentro de la extensión bueno lo que pasa es que la clausura normal también es radical entonces digo cuando tomemos como hipótesis que un polinomio es resoluble por radicales eso significa que hay una extensión radical y en particular esa extensión radical si necesitamos la podemos tomar normal porque no perdemos nada cambiándola por la clausura normal vamos a ver un poquito porque esto último que dije es cierto igual no tan en detalle supongo que estará de ejercicio en la guía para que lo hagan bien bien pero la idea es esta a ver supongamos que o sea idea idea de la demostración vamos a suponer que E es K de alfa 1 alfa R con alfa I a la N pertenece a la extensión generada por los anteriores como dije antes podemos suponer que el N es el mismo así no escribo N subis mientras menos índices tenga mejor bueno entonces ¿quién es la clausura normal de N ¿quién es la clausura normal de E sobre K? bueno alcanza con que me asegure de que estén las raíces de los minimales de los alfa I ahí entonces sí sigma 1 hasta sigma M porque el N ya lo usé para otra cosa son los morfismos de E sobre K en K barra sobre K entonces N va a ser la extensión generada por K D y bueno acá tendría que poner el conjunto de todos los sigma J de alfa sub I donde I va desde 1 hasta R y J va desde 1 hasta M mucha letra pero espero que se entienda lo que estoy haciendo es tengo mis generadores bueno me fijo las imágenes de esos generadores por los posibles morfismos de extensiones que van a la clausura algebraica y entonces a mi conjunto de generadores le agrego todas esas imágenes entonces ahora aparte de tener los alfa I tengo todos los posibles sigma J de alfa I esto es una extensión normal porque si se fijan este conjunto ya es cerrado por por los morfismos o sea si si yo agarro alguno de estos y le aplico bueno hay un detalle porque las cosas se escapan de E entonces estos morfismos en realidad los tengo que pensar como como extendidos a la clausura algebraica bueno no pero entonces no pensemos en morfismo pensemos en raíces del minimal cada uno de estos generadores si si yo agarro sigma J de alfa I las raíces de su minimal son los otros sigma J de alfa I dejando el I quieto y cambiando el J recuerden que los morfismos digamos yo agarro alfa I y le aplico todos los posibles morfismos consigo todas las raíces de su minimal entonces en este conjunto cada elemento que está cumple que todas las raíces de su minimal están en el conjunto con eso alcanza para decir que la extensión generada por estos elementos es normal porque cualquier morfismo me manda un elemento de acá a otro que también está ahí en el conjunto no me escapo una de las la definición de extensión normal era que los morfismos que salen de ahí van a la clausura algebraica en realidad no se escapan del cuerpo entonces esto es normal y no solamente esto es normal sino que es lo más chico que podía ser si tenía que ser una extensión normal que contenga E porque le agregamos cosas que estaban obligadas a estar en una extensión normal si en una extensión normal está el alfa I tienen que estar todos los sigma J de alfa I o sea agregando lo mínimo posible conseguimos una extensión normal bueno y entonces ahora cómo vemos que esta N también es una extensión radical a ver empezamos con I igual a 1 fíjense que nosotros sabíamos que alfa 1 a la N estaba en K bueno entonces sigma J de alfa 1 a la N que es lo mismo que esperen que capas conviene en el otro orden como alfa 1 a la N está en K alfa 1 a la N es lo mismo que sigma J de alfa 1 a la N porque son morfismos de extensiones dejan fijos los elementos de K ahora esto por ser morfismo es lo mismo que sigma J de alfa 1 a la N y esto estaba en K entonces ven lo que estoy probando que los sigma J de alfa 1 también cumplen que elevados a la N caen en el cuerpo K entonces primero digamos la torre la armamos así primero vamos a agregar todos los conjugados de alfa 1 ahora recién vamos a agregar todos los conjugados de alfa 2 los conjugados de alfa 1 los puedo ir agregando y todos cumplen que elevados a la N caen en K o sea que eso está bien ahora cuando pasemos a alfa 2 lo que nosotros sabíamos es que alfa 2 a la N no está en K sino en K de alfa 1 entonces lo que pasa ahora es que sigma J de alfa 2 a la N que es lo mismo que sigma J de alfa 2 elevado a la N este elemento de la izquierda le estoy aplicando sigma J a alguien que vive en K de alfa 1 ¿sí? ¿sí? y eso me va a dar alguien que está acá a ver si se ve eso digo el paso el paso igual 1 fue más fácil porque como estaba en K nosotros sabíamos que sigma J era la identidad sobre los elementos de K ahora estamos aplicando un morfismo que no tiene por qué ser la identidad sobre K de alfa 1 de hecho al alfa 1 lo puede mover bueno lo mueve a alguien que se llama sigma J de alfa 1 pero lo que sí está claro es que aplicándole sigma J a alguien que vive acá caemos acá entonces este sigma J de alfa 2 al elevarlo a la N cae en este cuerpo ¿sí? y este cuerpo en particular está metido en el que tiene todos los sigma J de alfa 1 ¿sí? y entonces ven que está bien el orden en el que estoy haciendo la torre ¿no? porque primero agregué todos los conjugados de alfa 1 que esos ya cumplían que a la N caían en K y ahora voy agregando los conjugados de los elementos de alfa 2 y esos cumplen que elevados a la N caen en la extensión que tienen todos los conjugados de alfa 1 que ya agregué antes entonces está bien que estoy agregando raíces enésimas de cosas que ya tenía o sea ahora la torre se arma poniendo primero K K de alfa 1 K de alfa 1 sigma 2 de alfa 1 bueno bla 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 hasta que llegamos al momento en el que tenemos todos los sigma J de alfa 1 y ahí agregamos alfa 2 y a eso le agregamos sigma 2 de alfa 2 y así y voy a poner unas palabras por las dudas agregamos primero todos los conjugados de alfa 1 luego todos los conjugados de alfa 2 etc solo para aclarar en el orden en el que vamos a agregar los elementos para que efectivamente se cumpla que cada uno elevado a una potencia cae abajo si lo hacemos en este orden funciona y entonces esto la clausura normal efectivamente es una extensión radical no sé si valía la pena que haga esto pero la idea está más o menos dando vueltas después uno se pierde mucho con las letras por eso es que vale la pena que lo escriban ustedes con calma bueno hasta acá alguna pregunta estamos bien entonces tenemos la definición precisa de qué quiere decir que un polinomio sea resoluble por radicales que es que haya una extensión radical que contenga las raíces y de paso sabemos que esa extensión radical que contiene las raíces no perdemos nada pidiéndole que sea normal o sea podemos suponer que es normal que fíjense que incluso como estamos en características cero si es normal también es separable así que es de Galois y también que si queremos podemos suponer que siempre estás agregando raíz enésima con el mismo n para todos lados bueno entonces a ver si me sale explicar esto supongamos que tenemos un polinomio que es resoluble por radicales entonces nosotros sabemos que hay una torrecita K K1 K2 hasta K sub R claro Leo sí por supuesto supongamos que tenemos un polinomio resoluble por radicales entonces sabemos que tenemos una torrecita de esta forma donde esta de acá arriba ya podemos suponer que es normal acá arriba están todas las raíces de F y cada pasito de la torre es agregar una raíz enésima bien entonces n sobre K es una extensión de Galois normal y separable por lo tanto podemos infinita porque todo está generado con finitos elementos algebraicos entonces nosotros teníamos el teorema de correspondencia de Galois que nos dice que a esta torre de subextensiones cuando hacemos la traducción y pasamos a grupos a esto le correspondería una cadena de subgrupos ahora porque cada cuerpo intermedio se corresponde con un subgrupo del grupo de Galois y se acuerdan que el orden de la inclusión iba al revés o sea al al n que es el más grande le corresponde el subgrupo más chiquito que es el 1 pero después tenemos al k2 le corresponde el grupo de Galois de n sobre k2 al k1 le corresponde el grupo de Galois de n sobre k1 bueno entonces estamos de acuerdo que solamente aplicando el teorema de correspondencia de Galois sabemos que si tenemos una torre de extensiones de esta pinta eso me genera una torre de subgrupos del grupo de Galois de esta pinta eso es solo por la correspondencia de Galois hasta ahora no hay nada interesante bueno ahora cuando nosotros pedimos que el polinomio sea resoluble sea resoluble por radicales lo que entendemos bien es cómo son estas extensiones esta extensión es agregar una raíz enésima de alguien de k esta extensión es agregar una raíz enésima de alguien de k1 entonces lo que es tentador es tratar de ver algo con los grupos de Galois de estas extensiones pero el problema es que eso no es lo que aparece sea de este lado por ejemplo el grupo de Galois de k1 sobre k no me aparece en el lado derecho porque eso no es un subgrupo del Galois de n sobre k bueno pero nosotros sabíamos algo en esta situación supongamos que por alguna magia n1 sobre k que k1 sobre k es normal cuando teníamos una subextensión normal de una extensión de Galois ahí sí podíamos decir algo sobre el grupo de Galois de la subextensión y no de la parte de arriba que es la que nos daba la correspondencia ¿se acuerdan? ¿qué podíamos decir de este grupo de Galois si la subextensión era normal? ¿se fue cocientando? sí ¿no? esto es isomorfo al cociente del grupo de Galois grande por el grupo de Galois de n sobre k1 o sea si la extensión esta es normal entonces el subgrupo que le corresponde que es el Galois de n sobre k1 es un subgrupo normal así que se puede cocientar o sea que este grupo existe y ver este isomorfismo era muy fácil es solamente hacer una flecha del Galois grande al Galois chico dado por restringir y notar que el núcleo de esa flecha es esto que está acá y que es epi es el teorema de isomorfismo esto era un ejercicio de la IA4 bueno y nada lo mismo pasa con las otras patas o sea fíjense que si esta fuera normal si esto fuera normal entonces lo que debería pasar es que el grupo de Galois de k2 sobre k1 sea el cociente entre estos dos por el mismo motivo borren k y Galois de n sobre k de la torre y es el mismo argumento que hicimos recién total cuando tengo una extensión de Galois y me quedo con una parte de arriba tipo n sobre k1 también es de Galois si n sobre k es de Galois así que puedo aplicar el teorema bueno entonces si estas patas resultaran ser normales entonces esta cadena de subgrupos tendría la propiedad de que si cosiento uno por el que le sigue me da el Galois de la patita si el cociente este por este es el Galois de k1 sobre k el cociente este por este es el Galois de k2 sobre k1 y así y esos grupos de Galois son los que yo digo que deberíamos entenderlos bien o debería ser fácil decir quiénes son porque esta extensión es fácil de describir es agregar una raíz enésima ¿sí? entonces hay varios obstáculos técnicos porque esta suposición de que sea normal no tiene por qué ser cierto en general pero ya vemos que si fuera si todo fuera normal y pudiéramos decir entonces que estos Galois son los cocientes que tienen que ser entonces entender el grupo de Galois de cada una de las patitas que todas son extensiones de la misma forma todas son agregar una raíz enésima de alguien si entendemos eso entonces sacaríamos una condición que tiene que cumplir el grupo de Galois de n sobre k que es que hay una cadena de subgrupos tales que el cociente de cada uno con el que le sigue es algo ¿sí? ese es un poco el espíritu de esto entonces vamos primero a con esto con este objetivo en mente y sabiendo que todavía no va a estar con esto porque estamos suponiendo algo que no tiene por qué pasar esto de normal acá pero sabiendo eso vamos a tratar de entender cómo es el grupo de Galois de una extensión de esta pinta dicho sea de paso a ver parece que lo estoy haciendo sonar más complicado de lo que es pero k1 es en el fondo k de raíz enésima de alguien ¿no? entonces ¿se les ocurre alguna condición fácil que si se cumple ya podemos garantizar que k1 sobre k es normal? ¿qué querría decir que k1 sobre k es normal? a ver ¿qué tiene que cumplirse? que básicamente claro que es lo que dice Mariano en el chat que están todas las otras raíces claro o sea que sea normal cuando está generada por un solo elemento que sea normal es que todas las raíces del minimal de ese elemento estén y yo no sé cuál es el minimal de este elemento porque nunca dije que quizá la n-a tenía que ser irreducible pero si me aseguro que todas las raíces de x a la n-a estén ya gané y bueno ¿en qué situación vamos a poder estar seguros de que teniendo una raíz enésima de a tenemos todas las demás? ¿cuándo es una primitiva? ¿cuándo quién es una primitiva? cuando tenés una raíz enésima de a adentro ya de acá exactamente eso es no sé ¿quién lo dijo? no vi es que sigo sin ver no me sale el nombre ¿quién era? bueno no sé yo estoy con dolor de garganta ¿saburo? ahí está ok no está bueno claro o sea la observación es que sí y acá contiene una raíz enésima primitiva de la unidad para que vamos a llamar como siempre rex y n entonces k1 sobre k es normal ya que las raíces de el minimal de raíz enésima de a sobre k pertenecen al conjunto que tiene raíz enésima de a bueno raíz enésima de a por si n a la j donde 0 menor igual a j menor que n y este conjunto está contenido en k de raíz enésima de a porque la cosa por la que estamos multiplicando que es la raíz enésima primitiva estamos suponiendo que ya está dentro de k o sea o sea que para que pase esto que decíamos que nos iba a ayudar de que la extensión está generada por raíz enésima de alguien sea normal alcanza con que el cuerpo de base contenga una raíz enésima primitiva bueno y ahora vamos a ver que en ese caso o sea si pasa que el cuerpo de base contiene una raíz enésima primitiva entonces el grupo de galoá de esta patita es tan fácil como puede ser entonces proposición o sea acá un cuerpo que contiene una raíz enésima primitiva de la unidad sea a un elemento de k y sea alfa en la clausura algebraica una raíz de x a la n menos a entonces la extensión k de alfa sobre k es de galoá y el grupo de galoá de esta extensión es cíclico o sea lo que estamos diciendo en esta proposición es que las extensiones que se obtienen agregando una raíz enésima de un elemento del cuerpo de abajo si suponemos que el cuerpo de abajo contiene raíz enésima primitiva de la unidad son cíclicas esto es muy fácil de ver galoá perdón galoá cíclico de orden d con d un divisor de n y bueno a ver esto agarramos este grupo de galoá cada morfismo del grupo de galoá seguro bueno primero queda determinado por lo que valga en alfa porque alfa genera la extensión o sea que si sabemos el morfismo a donde manda alfa sabemos que morfismo es y seguro que cada morfismo tiene que mandar alfa a alguna otra raíz de su minimal en particular tiene que ser alguna otra raíz de x a la n menos a entonces seguro el morfismo tiene que mandar alfa a alfa por cien elevado a alguna potencia vamos a llamarlo j o sea todo elemento del grupo de galoá hace esto lo que lo que pasa lo que no estoy diciendo es que todos los posibles j me den un morfismo todos los posibles j darían un morfismo si nosotros supiéramos que x a la n menos a es irreducible pero no le estamos pidiendo eso entonces capaz el grupo de galoá tiene menos de n cosas pero lo que sí podemos decir es que todo morfismo del grupo de galoá manda alfa a un elemento de la forma alfa por cien a la j bueno bueno entonces yo digo que a cada morfismo le podemos asignar un elemento de zn que es digamos al morfismo que hace esto le asignamos la clase de j o sea cada morfismo me fijo cuál es el j que le corresponde o sea alfa a dónde está yendo alfa por cien a que j fíjense que ese j en realidad no es único pero sí es único módulo n o sea si vos acá cambias j por j más n sigue siendo el mismo morfismo por eso es que estoy cayendo en zn y no en z en z sería raro porque no sé qué j elegir pero en zn está perfecto y bueno esto es un morfismo inyectivo que es inyectivo está claro porque si tenés dos dos morfismos que tienen el mismo j en realidad son el mismo y lo que hay que convencerse es que que esto es morfismo o sea que componer dos de estos es sumar los j correspondientes pero es eso porque supongan que este se llama sigma j entonces para probar que es morfismo tendríamos que ver algo así como que sigma j compuesto con sigma k es lo mismo que sigma j más k algo así habría que ver para ver que esto es un morfismo y fíjense que si aplican primero sigma k y después aplican sigma j como estamos suponiendo que el 100 es un elemento de k a eso no le hace nada el morfismo solo si lo aplicamos a alfa y me hace aparecer un 100 a la k vamos a escribir sigma j de sigma k de alfa de sigma j de alfa por xi n a la k que es sigma j de alfa por sigma j de xi n a la k y esto vive en k así que el sigma j no le hace nada y esto es alfa por xi n a la j por xi n a la k o sea alfa por xi n a la j más k bueno entonces nada se cree en esta demostración o sea simplemente notar que a cada morfismo le corresponde un j de este grupo y esa asignación es un morfismo inyectivo entonces esto es isomorfo a un subgrupo de este grupo de acá y todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico ¿por qué es normal la extensión? claro bueno me comienza aparte lo primero que había que hacer era ver que era de Galois ¿no? bueno ¿por qué es de Galois? normal es porque estamos suponiendo que k contiene una raíz enésima primitiva de la unidad y ya habíamos explicado acá por qué con eso nos asegurábamos que sea normal la extensión ¿no? porque con agregar una raíz como tener la raíz enésima primitiva tenés a todas las otras y lo que no dije es por qué es separable y eso es porque este polinomio es separable ¿cómo sé que este polinomio es separable? bueno si k tiene característica cero que es lo que dije que iba a suponer hoy no tengo que hacer nada pero si k no tiene característica cero fíjense que también es cierto porque si k tiene característica p para que pueda haber una raíz enésima primitiva de la unidad n tiene que ser coprimo con p si no, no se puede entonces como n no es múltiplo de p este polinomio cuando lo derivás no te da cero tampoco te queda también te queda separable pero si k es de característica cero que es lo que dije que iba a ser hoy ni nos preocupamos por eso la extensión ya es separable y normal es por eso ¿sí? porque con solo agregar una raíz que es alfa como todas las demás raíces del polinomio se obtienen multiplicando por estos elementos que ya viven en k todas las raíces están en k de alfa ¿ahí está bien, Mariano? bien ok bueno, entonces a ver si podemos juntar lo que sabemos hasta ahora y después vamos al intervalo supongamos que k contiene una raíz enésima primitiva de la unidad ¿sí? entonces sabemos que si nuestro polinomio es resoluble por radicales tenemos una torrecita donde cada una de las patas de la torre son extensiones de galoá cíclicas ¿no? por lo que probamos recién y eso por el teorema de correspondencia de galoá se traduce en tener una cadena de subgrupos que empieza con el grupo grande y llega hasta el 1 donde en cada paso tenemos un subgrupo normal del anterior que si haces el cociente te da cíclico porque te da el galoá de la patita esta y ese es el que dijimos que era cíclico entonces ya con esto en mente y de nuevo bueno tengo que tener una raíz enésima primitiva de la unidad lo vamos a arreglar tengamos fe pero si estamos en el caso bueno de que tenemos una raíz enésima primitiva de la unidad ya estamos viendo que hay una condición que tiene que cumplir el grupo de galoá de la extensión si es que el polinomio va a ser resoluble ¿sí? porque se tiene que poder formar esta cadena de subgrupos que estamos viendo acá donde cada uno de los cocientes son cíclicos entonces esa es un poco la idea y que también justifica un poco más por qué lo interesante del teorema galoá había un momento me había preguntado qué era lo interesante de o por qué podía llegar a servir saber cómo son todas las subextensiones de una extensión y bueno acá un poco el tema la gracia es que como sabemos que tenemos estas extensiones y que eso se traduce en tener una cadena de ciertos subgrupos del grupo de galoá eso me permite traducir una condición que a priori era bien de cuerpos de las raíces enésimas de la resolibilidad por radicales a una condición que tiene que cumplir un grupo ahora como que volvemos a álgebra 2 ¿sí? tenemos que tener un grupo que admita una cadena de subgrupos que los cocientes sean todos cíclicos entonces ya entendiendo eso vale la pena que volvamos un poco a modo álgebra 2 tratemos de entender qué qué me dice esa condición sobre el grupo y entonces idealmente poder ver que hay algunos grupos que no cumplen esa condición y a partir de ahí deducir que hay polinomios que no se pueden resolver por radicales ese es un poco el plan ¿está bien? hasta acá alguna pregunta esto es como todo súper técnico hoy y seguramente el viernes también porque no creo que que hagamos todo hoy va a ser como muy teórica la cosa pero bueno pero vale la pena y vamos a aprovechar todo lo que hicimos antes lo cual siempre es simpático ¿alguna duda más antes de pasar al intervalo? bueno seguimos en diez minutos bueno entonces vamos a seguir ahora y como les dije ahora la idea es ponerse en modo álgebra 2 y hablar solo de grupos y tratar de entender un poco esa condición de grupos que insisto salió de mirar qué tenía que pasar para que el polinomio sea o cuál era una condición que me salía del hecho de que el polinomio sea resoluble por radicales a partir del teorema de Galván o sea esta definición que vamos a dar ahora surgió por este problema no es que ya lo habían inventado antes y se dieron cuenta que justo tenía que ver se definió a partir de este problema entonces vamos a hablar sobre los que se llaman grupos resolubles que a veces hay gente que lo da en álgebra 2 o sea que por ahí ya lo vieron alguna vez en ese contexto a mí me parece medio raro porque no sé bien cuál es la aplicación que tiene que no sea esto pero igual lo vamos a ver como si no lo hubieran visto nunca entonces a ver la definición bueno y de hecho nosotros recién medio que vimos que lo que iba a terminar pasando es que había una cadena de subgrupos que los cocientes eran cíclicos bueno vamos a pedir menos en principio después vamos a ver que en realidad es lo mismo pero vamos a definir resolubles como que los cocientes esos son abelianos total bueno en particular si son cíclicos son abelianos entonces si con esta definición logramos probar que un cierto grupo no es resoluble entonces ya va a alcanzar para llegar a que el polinomio no es resoluble por radicales entonces un grupo G se dice resoluble o soluble también lo dicen si existe una cadena de subgrupos de G que empieza que empieza en G ese sería el G0 después tenés un G1 que es un subgrupo normal de G0 G2 que es un subgrupo normal de G1 y así hasta el último bueno GR menos 1 y GR que es solo el 1 por el neutro del grupo tal que G sub i sobre G sub i más 1 el sabeliano para todo i desde 0 hasta r menos 1 una cadena de subgrupos cada uno normal en el anterior y que el cociente de cada uno con el siguiente sea un grupo abeliano bueno ejemplos de esto primer ejemplo que no dice mucho fíjense que todo grupo abeliano es resoluble si ya es abeliano entonces nuestra cadenita de subgrupos no hace falta poner nada en el medio ponemos el grupo completo y el 1 se cumple que el 1 es un subgrupo normal del grupo completo y el cociente de G que ya era abeliano o sea que no hay que hacer nada o sea basta tomar G0 igual G y como G1 el 1 bueno segundo ejemplo recontra tendencioso vamos a ver que SN el grupo simétrico es resoluble si N es menor que 5 o sea que S1 S2 S3 S4 son resolubles a ver S1 ni tiene gracia tiene un solo elemento S2 es abeliano S2 tiene orden 2 es isomorfo a Z2 o sea que ya sabemos que es resoluble ¿por qué S3 es resoluble? ¿cómo podemos armarnos nuestra cadenita de subgrupos? tenemos que conseguir un subgrupo de S3 que sea normal en S3 tal que el cociente sea abeliano agarrado un 3 ciclo ajá si andas por el generado ese es normal porque tiene índice 2 que el cociente te ha hablado claro exactamente de hecho 3 ciclos hay no hay muchos ¿no? hay 2 que uno es el inverso del otro o sea que es el 3 ciclo digamos que puedes tomar y bueno de hecho el generado por S ese subgrupo ahora en 3 sería el A3 ¿no? las permutaciones pares que en el caso de S3 que solo son 6 elementos son la identidad y los 2 3 ciclos eso es normal porque tiene índice 2 perfecto pero A3 todavía no es A3 ya es abeliano claro entonces no necesito más ¿no? hago así o sea mi cadena de subgrupos es esta S3 sobre A3 tiene orden 2 y por lo tanto es isomorfo AZ2 o sea que es abeliano y después A3 tiene orden 3 y también grupos de orden 3 solo está el cíclico así que el cociente de A3 por el 1 que es lo mismo que A3 también es abeliano entonces estamos de acuerdo que S3 es un grupo no abeliano pero que sí es resoluble ¿y S4? podemos empezar igual que antes ¿no? siempre vamos a tener el AN que tiene índice 2 entonces es normal y el cociente es isomorfo AZ2 así que es abeliano pero ahora A4 no es abeliano todavía o sea que tenemos que poner alguien más en el medio no sé si se dan cuenta o se acuerdan que subgrupo se puede poner hay un subgrupo no sé llamar subgrupo de Klein que tenía las reposiciones disjuntas sí el caminito es esto exacto donde este K es el subgrupo de Klein que tiene la identidad y estos elementos los que son producto de dos transposiciones disjuntas entonces acá la onda es que este tiene orden 24 este tiene orden 12 este tiene orden 4 entonces fíjense que los primeros dos cocientes me quedan Z2 y Z3 sé eso porque hay un solo grupo de orden 2 y un solo grupo de orden 3 el K es normal en A4 porque ya es normal en S4 recuerden que en S4 conjugar era conjugar mantenía la estructura cíclica entonces acá tengo todos los elementos que son producto de dos transposiciones disjuntas si conjugo uno de estos tres me va a volver a dar uno de esos tres por eso esto es un subgrupo normal de S4 entonces con más razones normal en A4 así que es verdad que es normal es verdad que el cociente de abeliano y este K ya es abeliano por ejemplo porque todos los grupos de orden 4 son abelianos o más específicamente esto es isomorfo a Z2 por Z2 todos los elementos acá tienen orden 2 salvo la identidad o sea que S2 S3 y S4 son efectivamente grupos resolubles bueno ahora vamos a probar una vamos a hacer una una cuentita técnica bien ejercicio de Algebra 2 que nos va a permitir entender un poco mejor la clase de estos grupos o sea ver cómo se comporta por morfismos para poder hacer cosas y decirle bueno como este ya sabemos que es resoluble tengo un morfismo este ya sé que es resoluble ese tipo de cosas siempre está bueno tenerlas entonces el el lémita es así el tema supongamos que tenemos un morfismo de grupos F de G en G morfismo de grupos bueno digo dos cosas la primera es que si tenemos un subgrupo en G prima si T es un subgrupo normal de G prima tal que el cociente sabeliano es un subgrupo entonces lo puedo pulvaquear como quien dice caer para atrás hacer imagen inversa y me queda algo que pasa lo mismo en G o sea la preimagen de T es un subgrupo normal de G y se cumple que G dividido por ese subgrupo es sabeliano y la segunda cosa es para ir derecho para empujar si S es normal en G tal que G sobre S es sabeliano entonces F de S no es normal en G porque eso no valía cuando aplicamos morfismos no es que los subgrupos normales van a parar si o si a subgrupos normales pero si vale cuando es epimorfismo o sea si vale que son normales en la imagen F de S es normal en F de G y S cociente F de G sobre F de S es sabeliano esto es bien como para desoxidarse un poco de las cuestiones de alfabra 2 a ver tenemos que probar primero que si tenemos un subgrupo normal de G que el cociente es sabeliano cuando lo traemos para atrás nos da un subgrupo normal de G que el cociente con G es sabeliano la primera parte no tenemos que probarla o sea eso sí se deben acordar preimagen de un subgrupo normal era un subgrupo normal eso andaba bien preimagen de un subgrupo normal es normal o sea que esta primera parte ya está y si no se acuerdan como se hacía háganla es escribir la definición los elementitos conjugar ver que cae adentro donde tiene que caer y para probar que G dividido F a la menos 1 de T es abeliano hay que dibujar las flechas correctas que esto es así a ver nosotros salimos de G vamos a G con la F y después vamos al cociente proyectamos al cociente G dividido T ¿cuál es el núcleo de esta composición? F a la menos 1 de T claro ¿no? porque o sea si yo empiezo con un elemento de G y después de hacerle esto llegué al neutro es porque cuando lo llevé a G llegué a T porque los de T son los que mueren con la proyección al cociente entonces tengo que haber empezado con un elemento que esté en la primagen de T es así de simple y bueno saber que el núcleo de esta flecha es F a la menos 1 de T me permite por la propiedad universal del cociente ahora poner esto poner G sobre F a la menos 1 de T acá tenemos la flecha canónica y sabemos que va a haber G estoy usando la propiedad universal del cociente me dice que para que exista esta flecha azul lo que necesito es que la cosa por la que estoy cocientando esté contenida en el núcleo del morfismo de arriba este era el principio del algebrado bueno pero más aún yo no estoy cocientando por algo que está contenido en el núcleo de arriba sino que estoy cocientando por el núcleo y cuando cocientas por el núcleo completo ¿qué pasa con esta flecha azul? Isomorfismo ¿Cómo? ¿Isomorfismo? es mono en principio no sabemos que la de arriba sea epi ¿no? si la de arriba fuera epi sí por eso el teorema de isomorfismo era que G dividió el núcleo es isomorfo a la imagen porque entonces ahí arriba te queda un epi ahora todo bien pero como acá la proyección al cociente es epimorfismo pero la F no tiene por qué hacerlo entonces no podemos asegurar que esto sea un isomorfismo pero sí que es mono ¿Por qué es monomorfismo? porque si tenés un elemento de acá que muere cuando le aplico la G es porque viene de un elemento que moría cuando le hacíamos PIF ¿sí? porque el chiste de que este diagrama conmute es ese que si tenés un elementito que fue a parar al 1 entonces ese elementito venía de otro que por este camino llegaba al 1 ahora eso quiere decir que este elementito está justamente en la cosa por la que estás cocientando acá entonces el punto verde ya es el 1 de este grupo o sea que es monomorfismo a la flecha probamos que el núcleo es solo el 1 bueno y conseguimos un monomorfismo de este cociente en este otro cociente G' sobre T era el que por hipótesis era abeliano entonces G sobre F a la menos 1 de T es isomorfo a un subgrupo de un abeliano por lo tanto también es abeliano luego G' a la menos 1 de T es iso a un subgrupo de G' sobre T que es abeliano por lo tanto G' sobre F a la menos 1 de T es abeliano porque su grupo de abeliano es abeliano bueno y la segunda cosa del lema es ahora empujando digamos o sea teniendo el S en el dominio y queriendo conseguir un subgrupo en el codominio bueno de vuelta no voy a probar porque eso sí ya lo saben que pasa esto porque es normal en la imagen digamos imagen directa de subgrupo es normal normal en la imagen de F y acá dejémoslo anotado por las dudas ojo no en el codominio y bueno esto tendría que salir dibujando de vuelta la flecha correcta no sé si me sugieren alguna queremos ver que F de G sobre F de S es abeliano sabiendo que G sobre S es abeliano creo que la flecha correcta es G F de G y después haces bajo la pero la flecha 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 yo solo lo dejé de escuchar o a ustedes también se les corta igual creo que te llegué a entender F a G a F de G después con el cociente F de G sobre F de S y entonces acá y ahora usamos la propiedad universal del cociente de alguna forma claro o sea ponemos nos gustaría conseguir esto y para poder conseguir eso lo que necesitamos asegurar es que S esté contenido en el núcleo de la composición y eso es verdad si empezás con alguien que está en S cuando le aplicás F caes en alguien que está en F de S y entonces cuando le aplicás P lo matás ¿no? entonces notar que S está contenido en el núcleo de Pi F así que por la propiedad universal del cociente bla 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 y ahora esta G que conseguimos acá ya no tiene por qué ser monomorfismo porque no no estamos seguros de si el núcleo de esta composición es efectivamente S de hecho probablemente no lo sea porque puede haber cosas que no están en S que cuando les aplicás F van a parar a F de S pero ¿qué es lo que sí podemos decir sobre esta F? que es epi ¿no? que es epi porque ahora sí la de arriba Pi F es epimorfismo porque estamos componiendo dos epimorfismos entonces esta también tiene que serlo entonces ahora tenemos un abeliano que le manda un epimorfismo a otro grupo entonces el grupo este al que llega tiene que ser abeliano también de hecho podemos decir que este grupo es un cociente de G sobre S ¿no? por el teorema de isomorfismo la imagen es G cocientado por el núcleo y los cocientes de abelianos también son abelianos entonces luego F de G sobre F de S recibe un epimorfismo de G de G sobre S que es abeliano es decir es un cociente de G sobre S por lo tanto este es abeliano porque los cocientes de abelianos también son abelianos o por ahí con menos vocabulario digo está claro que si vos tenías dos elementos que conmutan cuando les aplicas un morfismo siguen conmutando porque esa relación se tiene que mantener si si A por B es igual a B por A F de A por F de B tiene que ser igual a F de B por F de A entonces claro si la F es un epimorfismo como todos los elementitos son F de alguien en el codominio todo tiene que conmutar también bueno esto termina el lemita que nos decía básicamente esto de que podemos traer para atrás o empujar estos grupos subgrupos normales tal que el cociente es abeliano y va a andar todo bien y el lemita es para probar una proposición un poco mejor pero ya van a ver que la parte importante la hicimos que es esta sea G un grupo entonces primero si G si se hace un grupo y ha hecho un subgrupo de G voy a escribir subgrupos con este menor o igual es medio medio estándar H en su grupo de G entonces la primera cosa es que si G es resoluble H también y la segunda cosa es que si además H aparte de ser subgrupo es normal entonces G es resoluble si y solo si H y G sobre H son resolubles como para entender un poco cómo es el comportamiento de esta clase de grupos por subgrupos por cocientes por morfismo porque eso nos va a permitir de pronto habiendo ya probado que tal grupo es resoluble o que tal grupo no lo es poder deducir que hay un montón de otros que son resolubles o que no lo son bueno entonces miremos por ejemplo la primera que quería decir que G era resoluble que existía una cadena de subgrupos G igual G cero G uno bla 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 G r que era solo el neutro y nuestro objetivo es poder conseguir otra de ese estilo pero para H en vez de para G y cómo vamos a hacer eso ¿intersecamos con H? intersecamos con H pero fíjate para poder usar el lema más en general que intersecar con H es tomar preimagen por la inclusión ¿no? o sea consideramos el morfismo I que es la inclusión de H en G definimos H J como la preimagen por I del G J que es lo mismo que decir G J intersección H y entonces yo digo que por el lema vamos a tener esto Tendría que haber puesto en las hipótesis arriba con G sobre G y fíjense que solo usar el lema porque por ejemplo miremoslo en el primer paso nosotros sabíamos que G1 era normal en G y que G dividido G1 era abeliano bueno por el lema cuando tomamos preimagen la preimagen de G es H la preimagen de G1 es por definición H1 entonces H1 es normal en H y el cociente es abeliano ahora el siguiente paso es hacer lo mismo solo que tomando como grupo grande G1 y tomando como subgrupo el G2 tomas preimagen la preimagen de G1 es H1 la preimagen de G2 es H2 o sea es la cuentita que ya hicimos se ve eso o lo digo de nuevo o sea nosotros lo hicimos como para dos subgrupos nada más bueno en cada paso de la cadenita usas eso para un subgrupo mejor un grupo grande y un subgrupo lo anunciamos nosotros entonces lo usas primero con G que es G0 y G1 después con G1 y G2 después con G2 y G3 y así vimos que si teníamos esa situación donde era normal y el cociente era abeliano al tomarle preimagen por el morfismo seguía pasando todo eso cualquier cosa pregunten ahora para el 2 que es un sí solo sí en la ida tenemos que probar suponiendo que G es resoluble que H y el cociente son resolubles que H es resoluble ya lo vimos o sea solo falta ver el cociente y entonces acá de vuelta si G es esto tenemos esto ahora vamos a considerar la proyección al cociente y definimos no sé SJ que sea pi de GJ entonces otra vez por el lema va a andar todo bien por el lema vamos a tener a ver cuando proyecto el G completo me queda todo G sobre H o sea que ese va a ser el S0 después voy a tener un S1 cuando proyecto fíjense que el último subgrupo de la cadena para G era el 1 bueno proyectar eso también me da el 1 del grupo del cociente acá a ver si como este era un poquitito distinto chequeamos que no nos estamos olvidando nada por ejemplo en el primer paso tenemos G1 normal en G entonces ahora le aplicamos pi y teníamos que pi de G1 que es S1 y es normal en pi de G pero pi de G es el cociente es G dividido H o sea que está todo bien y el cociente es abeliano cuando vamos al siguiente paso tomamos como grupo grande G1 y como subgrupo G2 entonces pi de G2 que es S2 es normal en pi de G1 que es S1 por definición y el cociente sigue siendo abeliano en cada pasito de la cadena de la torre aplicamos el lema y eso nos da lo que necesitamos entonces solo por aplicación directa de ese lema ya sabemos que cuando G es resoluble H y G dividido H suponiendo que sea un grupo normal porque si no no podemos mirar el cociente son grupos resolubles y ahora lo único que nos falta para terminar es ver que si H y G dividido H son resolubles entonces el grupo grande G lo es ¿cómo haríamos eso? usando la cadena del cociente tirando por imagen exactamente y es para completar con el H ni más ni menos que eso entonces supongamos que tenemos esta cadena para H y tenemos otra cadena para G dividido H que se llama S0 S1 SP porque no tiene por qué ser la misma cantidad que en la otra con los cocientes que corresponden abelianos sea G sub J igual a pi a la menos uno de S J tomamos preimagen a los subgrupos de estos entonces por el lema tenemos fíjense que la preimagen del S0 que es la preimagen de todo el grupo es G S va a ser perdón G1 va a ser normal en G0 se van a mantener estas normalidades y llega hasta el G sub T pero G sub T no es el 1 ¿cuánto es G sub T? H G sub T es H ¿no? porque es la preimagen del 1 por la proyección al cociente o sea el núcleo de la proyección al cociente es H entonces es como que llegamos hasta un punto empezamos nuestra nuestra serie resoluble se llama esto nuestro nuestra cadena de subgrupos cada uno normal en el anterior que el cociente es abeliano pero llegamos hasta H no llegamos hasta el 1 bueno pero el chiste es que también sabíamos hacerlo desde H hasta el 1 entonces pegamos las dos y ya con todos los cocientes abelianos pegando la cadena que teníamos para H vemos que G es resoluble bueno se entendió esta demostración con una pregunta entonces lo que probamos en esta proposición es que subgrupo de resoluble es resoluble cociente de resoluble es resoluble y más aún si sabemos que hay un subgrupo H tal que H y G son resolubles de ahí se puede probar que el G completo es resoluble entonces por ejemplo esto nos dice que si para algún grupo en particular nosotros sabemos que no es resoluble entonces ningún grupo que tenga eso como subgrupo puede ser resoluble porque si no llegas a un absurdo por ejemplo pero todavía no dijimos ningún ejemplo de algo que no sea resoluble y para poder hacer eso vamos a necesitar un criterio un poco más cómodo para ver si un grupo es resoluble o no hasta ahora dimos ejemplos de cosas que sí no di ningún ejemplo de cosas que no no queda muy claro lo hicimos con grupos chiquitos que medio que podíamos mirar los subgrupos a mano no queda muy claro qué haríamos con un grupo grande si queremos ver si es resoluble entonces vamos a ver un criterio que nos permite decidir si un grupo es resoluble o no usando lo que se llama el subgrupo derivado o el conmutador que también seguro vieron en algebra 2 entonces notación si A y B son elementos de G entonces esto que es el conmutador entre A y B se define como A, B A a la menos 1 B a la menos 1 se llama el conmutador de A y B y se llama el conmutador de A y B en parte porque la observación relevante es que este conmutador me da 1 si solo si A y B conmutan fíjense que partiendo de acá multiplicando por A a la menos 1 B a la menos 1 a la derecha se llega acá y al revés si estás acá y multiplicas por B A a derecha llegas acá o sea son equivalentes esas dos cuentas el conmutador da 1 si solo si los elementos conmutan bueno entonces el subgrupo derivado de G si multiplicas B A por el conmutador claro si vos agarras el conmutador y multiplicas por B A a derecha a izquierda no veo que quedaría claro a izquierda al conmutador a derecha B A entonces te da A B si es esta misma cosa acá como se llega de una a la otra entonces el subgrupo derivado de G al que notamos G' es el subgrupo generado por los conmutadores es decir G' es el generado por todos los A B con A y B en G una observación tonta es que G es abeliano si solo si todos los conmutadores dan uno o sea si solo si el G' es el uno bueno y ahora una proposición la primera cosa es que el subgrupo es un subgrupo normal el subgrupo generado creo que no ahora no me acuerdo pero había contraejemplos seguro de que los los conmutadores solos no eran un subgrupo Agus por ahí te acordás que estuviste yo creo que sí que por eso no me acuerdo pero supongo que si ponemos siempre subgrupo generado en las definiciones porque no tenía por qué pasar bueno si alguien lo googlea y lo encuentra cuéntenme estoy casi seguro que no valía entonces el G' es normal y la otra cosa es que si H es un subgrupo normal de G entonces el cociente es abeliano si solo si H contiene al derivado supongan que ya sabemos la 1 supongan que ya vimos que el G' es normal creo que ni siquiera hace falta saber la 1 para ver la 2 a ver yo digo que la 2 la 2 es muy clara porque que el cociente sea abeliano es que en el cociente todos los conmutadores sean 1 ahora los conmutadores en el cociente que son son cuentitas de la forma pi de A pi de B pi de A a la menos 1 pi de B a la menos 1 y eso son justamente las imágenes de los conmutadores entonces para que los conmutadores en el cociente den todos 1 todos los conmutadores de G tienen que haberse muerto al tomar cociente ahora lo escribimos pero me parece que en espíritu esto tiene que ser muy claro o sea este subgrupo es lo que tenés que matar si querés conseguir un abeliano porque que existan elementos no nulos no triviales no neutros en este grupo es lo que indica que el grupo es no abeliano ¿cuál es? ¿dónde hay un ejemplo? hay que leerlo o sea no es corto de explicar pero lo hace con órdenes tipo cuenta el subgrupo derivado y cuántos conmutadores hay y dice bueno el cardinal no me da para que sea la misma cosa mira bien bueno a ver demostramos esto seguimos en modo algebra 2 que nunca viene mal a ver la primera tenemos que ver que g' es normal en g o sea que si agarras un elemento de g' y lo conjugás seguís estando en g' y alcanza a comprenderlo con los generadores si los generadores cumplen que al conjugarlos sigo estando en g' entonces cualquier otro elemento que se arme a partir de eso va a cumplir lo mismo entonces basta ver para todos x, a y b en g si conjugo el conmutador pertenece a g' bueno y lo que sí va a pasar es que conjugar un conmutador te da un conmutador otra vez ni siquiera es que me da algo más difícil ahora bien vamos a escribir esa cuenta x, a, b x, a, la menos 1 ¿quién es? es x, a, b a, a, la menos 1 b, a, la menos 1 x, a, la menos 1 y ahora hay que meter cosas en el medio la típica esto es x vamos a poner x a la menos 1 y x en un montón y x en un montón de lugares mientras lo escribís solo quiero señalar que cuando tuve que hacer este ejercicio en álgebra 2 estuve cerca de una hora una hora y media buscando qué combinación de letritas poner para que no, no era no era obvio bien puse las mismas que antes agregué solo cosas que dan 1 y ahora asociando de la manera correcta que es este bueno todos de a 3 ahí nos pegué mucho si hacemos eso ¿qué me quedó? bueno acá tengo un elemento acá tengo otro elemento y lo importante es ver que el tercer elemento es el inverso del primero si invierte en este producto recuerden que invertir es poner los inversos pero en el otro orden el inverso de x a la menos 1 es x el inverso de a es a la menos 1 el inverso de x es x a la menos 1 así que este es el inverso de este y con el otro factor pasa lo mismo el cuarto es el inverso del segundo entonces esto no es otra cosa que el conmutador entre x a x a la menos 1 y x de x a la menos 1 que está en g prima porque es un conmutador o sea que el subgrupo derivado es normal y ahora lo que decía antes para que el cociente te quede abeliano o sea c a pi de g a g dividido h la proyección al cociente g sobre h es abeliano si solo si pi de a pi de b es igual a 1 para todos a y b en g porque todos los elementitos de g dividido h son pi de alguien y queremos que todos conmuten o sea que todos los conmutadores tienen que dar 1 pero fíjense que este conmutador es pi de a pi de b pi de a a la menos 1 pi de b a la menos 1 y eso es lo mismo que pi de a b a la menos 1 b a la menos 1 entonces esto ocurre si solo si pi de todos los conmutadores dan 1 y eso ocurre si solo si a b está en h para todo a y b en g lo cual equivale a que g prima esté contenida en h para hacer abeliano al grupo hay que matar a todos los conmutadores bueno ya estoy cerca de terminar por hoy pero quiero no quiero cortar en un momento tan intermedio entonces fíjense que esto de tomar su grupo derivado se puede hacer varias veces yo puedo mirar el g prima y después puedo mirar el g prima prima que es el subgrupo derivado de g prima y así entonces la notación vamos a tomar como g cero el g y a partir de ahí g n más 1 va a significar el subgrupo derivado de g n y observar que sospechosamente para todo y mayor o igual que cero si vos miras si vos miras el derivado y más 1 es un subgrupo normal del derivado y y el cociente es abeliano esto es solo por la proposición anterior dijimos que el derivado siempre es un subgrupo normal y que un cociente es abeliano si solo si la cosa por la que estás cocientando contiene al derivado en particular si cocientas por el derivado te da algo abeliano entonces fíjense esto nosotros estábamos estudiando grupos resolubles que eran grupos que admitían una cadena de su grupo que empieza en g llega hasta el 1 y cada cociente de 2 seguidos es abeliano entonces es obvio ahora que si a partir de derivar muchas veces llegas al 1 eso te va a dar gratis una una serie resoluble una cadena de subgrupos que podés poner toma los derivados y eso va a andar porque cumple la condición esta que querés bueno lo que dice el criterio es que si esa no anda no anda ninguna o sea proposición g es resoluble si y solo si existe un r mayor o igual que 0 tal que el r décimo derivado me da 1 la vuelta es obvia por lo que dije recién basta hacer g g1 eso me sirve como serie resoluble como torre de subgrupos que cada uno es normal es el anterior y el cociente de cada uno con el siguiente da abeliano pero ahora vamos a probar que si es resoluble tiene que pasar esto si o sea como le dije hace un rato si no funciona esta manera de armarme una cadena de subgrupos no va a funcionar ninguna otra entonces estamos suponiendo ahora que g es resoluble supongamos que tenemos una serie resoluble y g igual g es cero bla 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 Bueno, entonces fíjense qué pasa. A ver si lo podemos entender todo antes de escribirlo. Bueno, nosotros sabemos que G0 sobre G1 da Beliano. Entonces, por la proposición de recién, ¿qué sabemos sobre G1 en relación al derivado? Que el derivado está contenido en G1. El derivado está contenido en G1. Bueno, ahora, sabemos que el derivado está contenido en G1. Vamos al siguiente paso de la torre. Como G1 sobre G2 es a Beliano, el derivado de G1 está contenido en G2. Pero el derivado de G1... No, perdón. A ver. Me mareé. Como G0 sobre G1 es a Beliano, G0' está contenido en G1. La cosa por la que estás cocientando contiene a todos los conmutadores. En el siguiente paso, como G1 sobre G2 es a Beliano, el derivado de G1 está contenido en G2. Pero claro, como el derivado de G0 estaba contenido en G1, derivando de los dos lados, el derivado de G1 está contenido en G2. Y eso es decir que el doble derivado, digamos, está contenido en G2. Ahora vamos a escribir porque ni yo me lo creí que lo podíamos. Entonces esto es así. Probaremos por inducción en K. Que el K-ésimo derivado está todo contenido en el GK. Estamos de acuerdo que si probamos esto, como GR es 1, sale que el R-ésimo derivado es 1. Bueno, para K igual 1, es la proposición anterior. G1 tiene que contener al primer derivado porque G dividido G1 nos dio a Beliano. Ahora, si ya sabemos que el K-ésimo derivado está contenido en GK, entonces el K más unésimo derivado está contenido en el derivado de GK. Sí, o sea, estoy usando que si un grupo es más chico que otro, su subgrupo derivado es más chico que el subgrupo derivado del otro. Que es obvio porque tenés menos generadores. Y a su vez, el derivado de GK seguro que está contenido en GK más 1. Porque GK sobre GK más 1 es a Beliano. Y estamos, ¿no? Probé el paso inductivo. Sabiendo que el K-ésimo derivado estaba dentro de GK, llegamos a que el K más unésimo derivado está dentro de GK más 1. Entonces, un grupo es resoluble, sí, solo sí, derivándole la suficiente cantidad de veces, llegamos al 1. O sea, sí, solo sí, esta manera de armar la serie resoluble funciona. Si no funciona esta, no va a funcionar ninguna otra. Bueno, y ahora sí, a lo que quería llegar, teniendo este criterio, podemos ver que si N es mayor o igual que 5, entonces AN, el grupo alternado de las permutaciones pares, no es resoluble. Y en realidad, un poquito más importante que esto, porque es lo que vamos a usar en la próxima clase, es que entonces SN tampoco. Porque recuerden que su grupo de un resoluble es resoluble. Si SN fuera resoluble, AN también debería serlo. ¿Cómo vamos a probar esto? Vamos a usar el criterio anterior. Y de hecho, vamos a probar que algo interesante le pasa a N. que es que el derivado me vuelve a dar a N. Y entonces está claro que si pasa eso, no puede ser resoluble, ¿no? Porque lo derive, la cantidad de veces que lo derive, siempre te da a N, nunca te queda solo el 1. Bueno, ¿cómo vamos a ver esto? Para eso basta ver que todo 3 ciclo está en a N'. Recuerden, lo vimos cuando cuando dimos la clase de esto, de SN y AN. Los 3 ciclos generan AN. Entonces, si nosotros probamos que todos los 3 ciclos están en el subgrupo derivado, bueno, el subgrupo derivado tiene que ser todo AN, no le queda otro. Entonces, CA, ABC, un 3 ciclo. Y lo que podemos hacer si N es mayor o igual a 5, que no podemos hacer cuando N es menor que 5, es tomar un D y un E. Otros dos números del 1 al N que no sean estos tres. Y este es el único paso donde vamos a hacer que N es mayor o igual a 5. Y la cuenta es esta. Si hacemos el conmutador entre ADC y BEC, esto es multiplicar ADC por BEC por el inverso de ADC que es el mismo 3 ciclos pero al revés, o sea, ACD y el inverso del otro que es BCE. Y ahora hay que multiplicar y ver a dónde fue a parar cada elemento. Empecemos con A. La primera no le hace nada. la segunda lo mueve a C. La tercera mueve C a B y la última deja B quieto. O sea, que A fue a B. Ahora B, la primera lo mueve a C, la segunda lo lleva a D, la tercera no lo hace nada y la última lleva D a C. O sea, que B terminó yendo a C. C, esta me lo mueve a E, esta no le hace nada a E, esta E vuelve a C y C acá se mueve a A. O sea, que C vuelve a A, se cerró el ciclo. Tenemos que ver qué pasa con D y con E. D, acá no pasa nada, D, acá va a parar a A, que acá no pasa nada pero acá vuelve a D, o sea, que D queda quieto. Y E, acá viene a B, este no le hace nada, B vuelve a E y este no le hace nada, o sea que D y E quedan quietos. Entonces, este conmutador me da ABC. Luego, ABC pertenece a N'. como entonces todos los derivados nunca da uno y a N no es resoluble. como comentario si uno ya probó antes el teorema que me parece que es más difícil que a N es simple cuando N es mayor o igual a 5 entonces es obvio que no puede ser resoluble directamente porque el derivado fíjense que es un subgrupo normal entonces o es solo el uno o es todo a N pero todo el uno no es solo el uno no es porque a N no es abeliano entonces ya usando que a N es simple si ya saben eso entonces no hacía falta hacer esta cuenta y ya sabíamos que el derivado iba a dar todo a N pero ese tema por ahí un poquito más complicado acá lo podemos hacer más a mano bueno entonces cerramos y digo dónde estamos para saber con qué vamos a seguir el viernes ya sabemos que a N y por lo tanto S N no es resoluble cuando N es mayor o igual que 5 ¿sí? y todavía no lo escribimos bien y tenemos este problema de la raíz enésima primitiva que capaz no está bla 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 pero medio que ya nos habíamos convencido de que si teníamos una extensión radical el grupo de Galois de eso iba a terminar siendo un grupo resoluble ¿sí? bueno entonces lo que va a terminar pasando lógicamente es esta extensión radical no tiene por qué ser el cuerpo de descomposición del polinomio pero adentro de eso va a estar el cuerpo de descomposición del polinomio y va a terminar pasando que el grupo de Galois de eso de E sobre K va a tener que ser resoluble entonces si nosotros logramos ver que hay polinomios cuyo grupo de Galois es SN por ejemplo entonces vamos a estar viendo que hay polinomios que no se pueden resolver por radicales porque el grupo de Galois no queda resoluble ¿sí? y de hecho no es que vamos a encontrar así bueno capaz otro día si hacemos eso pero no es que vamos a dar ejemplos específicos de polinomios que no sean resolubles por radicales hay una cosa que todavía no hicimos que nos va a quedar para el viernes que es hablar de lo que se llama la ecuación general de grado n que es como que en algún sentido a ver si todos los polinomios de grado 5 se pudieran resolver por radicales entonces tal construcción que vamos a hacer debería ser resoluble por radicales porque si S se puede todos se pueden y entonces como para S vamos a ver que el grupo de Galois da SN vamos a concluir que no hay no hay fórmula para resolver por radicales para obtener por radicales las raíces de un polinomio de grado 5 pero yo creo que eso el viernes lo terminamos bueno preguntas comentarios seguimos el viernes entonces